El sufrimiento El yo crecer a un pequeño ser que nunca fue de él Yo nací para escuchar a quien ha querido Y fue algo que impactó todos mis sentidos El sufrimiento que se atrasó porque escuchó que se amargó un amor y que su vientre El yo crecer a un pequeño ser que nunca fue de él Yo nací para escuchar a quien ha querido Y fue algo que impactó todos mis sentidos Porque el amor es así, ella no lo valoró Ella marcó su destino, pero con otro amor Porque el amor es así, ella no lo valoró Ella marcó su destino, pero con otro amor La clave, la clave, cumbia one La clave, la clave, cumbia one El sufrimiento El sufrimiento que se atrasó porque escuchó que se amargó un amor y que su vientre El yo crecer a un pequeño ser que nunca fue de él Yo nací para escuchar a quien ha querido Y fue algo que impactó todos mis sentidos Porque el amor es así, ella no lo valoró Ella marcó su destino, pero con otro amor Porque el amor es así, porque el amor es así, ella no lo valoró Ella marcó su destino, pero con otro amor Este ritmo, este ritmo si te cabe, la clave, la clave La clave, la clave, la clave